¡Ah! ¡Es un vídeo! ¡Vamos a un vídeo! Queríamos contaros un secreto A ver... ¿No lo podéis contar? Es que fui a un instante... Es que nos vamos acercando, acercando, tronca Vale, no... ¿Qué le haces? ¿Ahora qué? ¿Es una verdad? ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahora se me ha gustado el mejor! ¡No! 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 por si no me pasa si yo quiero y la pancorre de aquí en allí en la máquina de correr chau sí no 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 sí Uy, se paga la de... ¡Que se paga la de mi amiga! ¡Ah, claro! ¡Que se nos prende! ¡Gloria!